No se toma la agua, ¿cómo que no? A tomar la agua, ¿eh? Usted juega a los... Refresca, refresca Usted juega por los ajíes, ¿verdad? Los yellow Gaspacho Este mismo era el temperato más segura ¿Dónde están las mujeres esta noche? Una huya a las mujeres Vamos a hacer algo lindo ustedes y yo Vamos a cantar esto que dice así Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di Te marchas así que Yo no intento discutir y te lo No sabes si lo sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Tal vez es que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que en mis problemas Que en mis problemas sabes que Me he perdonado Y en cambio tú Dices lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia entre ellas Yo pienso que No son tan inútiles No son tan inútiles Las noches que te di No son tan inútiles No son tan inútiles Te marchas así que Yo no intento discutir y te lo No sabes si lo sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Tal vez es que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Con cada hombre Hay una como tú Pero mi sitio Lo ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Y sincitos naturales Hay una cosa que Yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que Se llaman tú Solo por eso tú me ves Hacerme duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Ni decir Que he fallado Y aparte que también A ti Te he perdonado Y en cambio tú Dices lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia Siempre tú Yo no parlo El italiano Pero tú sabes Yo solo de corazón Yo ni te quiero Si tú no quieres Solo bromo Que respeto tu decisión Pero amigo no Yo no quiero Pero aún Que mis problemas sabes que Se llaman tú Solo por eso tú me ves Hacerme duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Si todo está tuto en él Si todo está viento en popa Dime tú Dime qué es lo que te choca Repito Si todo está tuto en él Si todo está viento en popa Dime tú Dime qué es lo que te choca Dime qué es lo que te choca Dime qué es lo que te choca Si tú no quieres Que te toque mamá Si tú no quieres Que te pide Tranquila Si todo está bien Dime qué es lo que te choca Qué es lo que te vuelve loca Dime qué es lo que te choca Que todo está tuto en él Si todo está viento en popa Dime qué es lo que te choca Si todo está tuto en él Si todo está viento en popa Dime qué es lo que te choca Dime qué es lo que te choca Me estás casando con la jugadina de salud, con suerte, ¿eh? ¡Oye! Sí. Sigue tu camino que sin ti me va mejor. Ahora tengo otra que me lo hace mejor. Ya te quiero un hijo de puta, ahora sí peor. Ahora sí peor, ahora sí peor. Tú vas a salir. Sigue tu camino que sin ti me va mejor. Ahora tengo otra que me lo hace mejor. Se te lloro un hijo de puta, ahora sí peor. Ahora sí peor, ahora sí peor por ti. Sigue tu camino que sin ti me va mejor. Ahora tengo otra que me lo hace mejor. Se te lloro un hijo de puta, ahora sí peor. Ya nací peor, ya nací peor. Por ti. Sigue tu camino que sin ti me va mejor. Ahora tengo otra que me lo hace mejor. Se te lloro un hijo de puta, ahora sí peor. Ya nací peor, ya nací peor. Por ti. Sigue tu camino que sin ti me va mejor. Ahora tengo otra que me lo hace mejor. Se te lloro un hijo de puta, ahora sí peor. Ya nací peor, ya nací peor. Y pa' pasar el rato me tiene en vuelto. Tú me has vuelto un esclavo de tu cuerpo Pa' pasar el rato me tienes bien vuelto Tú me has vuelto un esclavo de tu cuerpo Y pa' pasar el rato me tienes bien vuelto Tú me has vuelto un esclavo de tu cuerpo Y pa' pasar rato me tiene Tu me ha vuelto un esclavo De tu cuerpo Y tú me ha vuelto Tú me ha vuelto un esclavo De tu cuerpo Tú me ha vuelto un esclavo De tu cuerpo Tú me ha vuelto un esclavo De tu cuerpo Tu mano pa' arriba a las mujeres Pa' pasar rato me tiene Envuelto Tú me ha vuelto un esclavo De tu cuerpo Y pa' pasar rato me tiene Envuelto Yo me ha vuelto un esclavo Envuelto Me voy a regalar en esta navidad Un cariño nuevo Que me sepa comprender Y que me ame de verdad Yo me lo merezco Me voy a regalar en esta navidad Un amor eterno Oye Pa' pasar rato me lo merezco Ay Me voy a regalar en esta navidad Un cariño nuevo Que me sepa comprender Y que me ame de verdad Yo me lo merezco Me voy a regalar en esta navidad Un amor eterno Pa' pasar rato me lo merezco Ay que no Ay que no Que no te de por eso Que no te de por eso Ay que no Que no te de por eso Ay, que no, que no de por eso Ay, que no, que no de por eso Ay, que no, que no, que no de por eso Ay, que no, que no, que no, que no, que no de por eso Ay, que no, que no, que no, que no de por eso Ay, que no, que no, que no, que no de por eso Que rico Ay, que no, que no, que no de por eso Ay, que no, que no, que no de por eso Ay, que no, que no, que no, que no, que no de por eso Ay, que no de por eso